En el municipio de Santa María Jacatepec, como en otros de la región, ya han priorizado obras, así lo informó la presidenta municipal, Elvira Hernández, quien dijo que este lunes darán el banderazo de inicio de tres obras. Tras la elección de los 29 agentes de policía en dicho municipio, se dieron a la tarea de priorizar las obras de más importancia, por lo que este lunes se arrancarán. Iniciando el lunes vamos a dar el banderazo de tres obras, que son mejoramientos de camino, rancho Faisán y una casa de salud de la Nueva Esperanza. Elvira Hernández señaló que las demandas son muchas y de todo tipo, desde escuelas hasta caminos e incluso iglesias, sin embargo no todas entran dentro del ramo 33. Entonces estamos priorizando lo que es agua, luz y caminos. Tenemos muchas prioridades en las escuelas, pero estamos trabajando sobre eso con CONAFE y con INAFET y bueno, lo que tenemos ahorita que hacer antes de que vengan las lluvias es arreglar los caminos. Estamos pretendiendo pintar las escuelas y apoyar en material eléctrico también a las escuelas que lo necesitan. Agregó que para beneficio de las escuelas se encontrarán trabajando con CONAFE y otros programas, ya que estas necesitan de pintura y material eléctrico. Con imágenes de Edgar del Río, informó para TVBus Anel Torres.